En el caso de una pausa comercial, vamos a volver con un caso que, bueno, es inaceptable, ¿no? Un carabinero fue dado de baja porque chocó contra una casa, ingresó a la casa, aplastó al morador y terminó muriendo. Y lo peor de todo es que estaba en estado de ebria. Vamos a revisar este tema que ocurrió en Chillán este día y aplasta al dueño de casa que resulta muerto. La verdad es que es inaceptable, por supuesto, fue dado de baja el carabinero, Pancho. Sí, Carlos Aguilera, de 37 años, la víctima. Víctor Medina, ahora ex sargento de carabineros, que conducía cerca de la una de la mañana en estado de ebriedad absoluto. Choca, como dices tú, contra la casa directamente, bota el muro. El muro aplasta al dueño y el vehículo también, perdiendo, por supuesto y lamentablemente, la vida en un hecho, como dices tú, inaceptable. Ya es inaceptable que un carabinero, un representante de la ley en nuestro país, quienes son precisamente quienes fiscalizan este tipo de situaciones, se suba y se ponga frente al volante en estado de ebriedad. Y por otro lado, bueno, con las consecuencias que esto tuvo, por supuesto que fue de inmediato, dado de baja y puesto a disposición de la justicia para ser procesado por este homicidio. No sé específicamente cuál es la calificación en este caso, no sé si es calificado, la verdad es que no sé cómo aplica ahí cuando hay consumo de alcohol, pero ya fue procesado y puesto a disposición de la justicia y dado de baja de inmediato de la institución por las repercusiones de sus hechos. Pierde la vida Carlos Aguilera, 37 años, a manos de esta irresponsable acción de un carabinero. Ahora, acá aplica la ley de Emilio, Pancho, que es la ley que es más... Sí, por eso te digo que no tengo claro cuál es la calificación ahí. Claro, que es la más contundente en este tipo de casos. Vamos a revisar declaraciones de vecinos del lugar, porque la verdad es que, como tú te dices, son tantas las cosas que están mal acá. Uno es uniformado, claro, el carabinero debería dar el ejemplo. Dos, en estado de debilidad, manejando, además en toque de queda, ingresando a una casa y termina por matar a la persona que estaba ahí durmiendo. Bueno, vamos a escuchar declaraciones de testigos de este hecho. Cuando salimos era una explosión, puro humo, no se veía nada. Y incluso ellos llegaron y bajaron, porque él no andaba solo. Yo creo que la persona que andaba era su amante, porque a esa hora no va a andar la señora con él. Incluso fue y decía, oh, yo soy poderosa, aquí mostré su placa y todo, y que él pagaba todo. Yo tenía los ojos muy rojos, andaba así como volado, no sé si andaba curado, andaba rogado, no sé. Para nosotros fue un dolor muy grande, obviamente, ver acá a la familia por un accidente que se puede haber evitado. Lo que pedimos es que se haga justicia, que se hagan presente autoridades también acá, apoyar a la familia. No tan solo con el tema de la pérdida, también vemos que hay una parte emocional muy fuerte que aquí, que necesitan ser atendidos por profesionales. Encuentro que hay una injusticia, supe que era un carabinero. Encuentro que ya basta ya de lo que están haciendo, o sea, que impune, lo matan. También destruyeron su casa, destruyeron a una familia y no se dan cuenta de lo que hacen. Y después, ¿qué pasa? Que los sueltan igual a la calle y queda todo igual, así como nada. Llega una vida, no es un animal. Bueno, Pancho, son tremendas las declaraciones, ¿no? Terrible, además, una imagen de una persona que estaba en la tranquilidad de su casa, absolutamente nada. Es una persona que, bueno, perdón, la fiscal de Chillán, que es Maritza Camus, pidió al tribunal ampliar la detención porque hay diligencias pendientes respecto a lo que estábamos hablando antes, Pancho. Y lo otro se considera bajo la influencia del alcohol, con 0,3 gramos en la sangre, él tenía 0,7, y de 0,8 para arriba es estado de ebridad. O sea, estuvo a punto, digamos, ¿no? Sí. Ahora, de todas maneras, todo lo que ocurre es, o son distintos agravantes de este hecho. Sí, es que llega a ser paradójico porque finalmente alguien que está en su casa cumpliendo con la normativa, porque hay un toque de queda vigente durante el fin de semana, porque Chillán está en fase 2, por lo tanto está con toque de queda durante el fin de semana. Ahora, espera, perdón, después de las 12 de la noche el toque de queda rige para todo el territorio nacional. Perdón, sí, 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 está con cuarentena, sí, bueno, tienes razón, el toque de queda es durante todos los días. Pero, bueno, cumpliendo con las normas, estando en su casa, como lo indica el toque de queda, y es, y pierde la vida a manos de quien sí debiera, a todas luces y bajo todo respecto, estar cumpliendo con la normativa. Con quien no debiera haber estado conduciendo, primero, con toque de queda, y segundo, en estado de ebridad, porque es precisamente la autoridad quien fiscaliza este tipo de situaciones. Y termina quitándole la vida en un acto de irresponsabilidad absoluto, bajo la influencia del alcohol, está bien esa salvedad, ¿no? Bajo la influencia del alcohol, se mete a la casa, en este caso fue lamentablemente Carlos Aguilera, pero podría haber habido más gente, podría haber estado acompañado, podría haber habido alguien al lado de él, y esto hubiera sido aún más terrible, se amplió la detención para el día domingo, entiendo que ya fue formalizado ya por los cargos, y que te insisto, no sé bien cuál es la especificación ahí con la ley de Miria, de cuál es el delito que se le imputa, pero las penas no son suaves en este caso, y va a tener que responder ante la ley, y ya fue desvinculado al día siguiente de ocurrido este hecho, o al mismo día fue desvinculado a la institución. Sí, y ahora aportar con todos los antecedentes para que se pueda ir, por supuesto, persiguiendo legalmente a esta persona, ¿no? Solamente nos vamos a quedar con las declaraciones de la mamá de la víctima, que también se refirió a este hecho. Mi hijo había llegado alrededor de las once y media de la mañana, o sea, de la noche, de su trabajo, y me llega, me dice, ¿todavía estás en pie, mamá? Sí, le digo, te estoy esperando. Cruzábamos un par de palabras, ya me dijo, me voy a cepillar mis dientes, y me voy a acostar, porque ha sido un día cansado, me dijo. Siempre tenía la costumbre de ir a mirarlo a su dormitorio, y él estaba tirado en su cama con el celular. Apague la luz, cuando en eso viene el ruido, y pasó a mi casa abajo prácticamente. Yo no entendía qué es lo que pasaba, porque tenía todo encima mío. Y mi hijo, que tenía la habitación más atrás, gritaba, mamá, ¿estás bien?, papá, hermano. Y ahí mi hijo abre la puerta y los vecinos entran a ayudarnos. Y ahí ya se dieron cuenta que mi hijo estaba debajo del jeep. Quien había protagonizado este accidente era justamente un carabinero. Porque él se identificó, cuando se quiso dar a la fuga. Yo soy carabinero, déjenme pasar. Y yo soy poderoso, tenía esa palabra, poderoso. ¿Qué vamos a decir, pues, Pancho? No lamentable por donde se le mire. Yo soy poderoso, bueno, evidentemente lo que uno espera, y tampoco uno puede enjuiciar a toda la institución por el actuar de una persona descriteriada, que terminó matando a una persona, dejando una familia sin uno de sus integrantes. Evidentemente todo el peso de la ley tiene que caer contra él, sencillamente, ¿no? Bueno, nuestro pésame, nuestras condolencias para la familia de esta persona, que como tú dices, Pancho, estaba cumpliendo la normativa. Estaba en su casa, estaba durmiendo y finalmente terminó asesinada por este ex policía, podríamos decir, y a esta altura. Pancho, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, por acompañarnos en estos dos temas. Te mando un abrazo grande, que estés bien. Chau, chau. Bueno, y nosotros vamos a cambiar de tema porque vamos a presentar a los invitados con que vamos a tratar un tema de contingencia que tiene que ver con el 10%, tema que hemos tratado en el programa en otras oportunidades. Nos acompaña Matías Walker, diputado de la Democracia Cristiana, y también Sebastián Torrealba, diputado de Renovación Nacional. Gracias a los dos por estar acá. Vamos a irnos a una pausa y luego vamos a hablar de la Comisión de Constitución del Senado que aprobó ya en general el segundo retiro del 10%. Esto debería pasar a la sala a votarse la próxima semana y eso es lo que vamos a debatir en el próximo bloque. Tenemos una nota también para contextualizar el tema, así que nos vamos a separar brevemente y vamos a seguir con más contigo en directo con Chilevisión.